¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Alopecia. Yo soy el Dr. Oscar Muñoz, Manuel Larrones, y hoy vamos a hablar de alopecia a partir de la menopausia en las mujeres. ¡Vamos que nos vamos! Bueno, la verdad es que esto es un motivo de consulta bastante habitual, diría, y es un tema muy peculiar. Digo muy peculiar porque las mujeres tienen una pérdida de pelo, una alopecia endogenética que es bastante frecuente, lo que pasa que habitualmente pues intenta ocultarse mucho más que los hombres. De hecho, en la mayor parte de las mujeres ocurre esa pérdida de pelo en la zona de aquí, interparetal, es una zona que es muy fácilmente camufable y además no solamente esto, sino que además muchas mujeres hacen todo lo posible con diversos artículos cosméticos para que no se vea nada. Evidentemente es mucho más difícil de camuflar, por ejemplo, unas entradas. Esto sumado a que la presión social en las mujeres por el tema del pelo es muy importante, significa que habitualmente no es un tema que se hable. De esa manera ocurre cuando una mujer tiene una alopecia androgenética, pues se siente muchas veces, vamos, prácticamente en un mundo solitario que nadie la entiende y con mucha tristeza y pesar, porque piensa que es un caso único cuando no es así. Porque casos de alopecia androgenética veo un montón. Hay un montón, es casi tan frecuente como nombres, pero ocurría esto. De hecho, a veces para ilustrar las charlas o los vídeos quería poner alguna imagen de alguna famosa con alopecia androgenética y es que me encontré que no se suben a internet y os aseguro que hay un montón de gente famosa con alopecia androgenética. Hoy quiero hablar de alopecia a partir de la menopausia, que no a raíz de la menopausia. De hecho, en el 80% de las aves androgenéticas de las mujeres se empiezan a ver sobre todo a raíz de la menopausia, es decir, pongamos que más o menos a partir de los 50 años, aunque un 20% ocurren o se ven más frecuentemente antes de los 30 años, que son un poquito las que tienen peor pronóstico en el sentido que hay que hacer todo lo posible para que no avancen porque si no las cosas van a ir a peor. Y hoy quiero centrarme fundamentalmente en las mujeres posmenopáusicas porque muchas veces pienso que son un perfil de población en las que habitualmente se hace poco interés, sobre todo mujer a partir de 50 años parece que en ocasiones se les ignora. Y también es un perfil de pacientes, también un perfil de gente que vive de YouTube que son siempre muy agradables porque de hecho el mayor, fijaos, el comentario de YouTuber, mi principal grupo de haters son mujeres premenopáusicas. Así que este vídeo no va por ellas y va por las mujeres posmenopáusicas que son extraordinariamente amables. También los hombres pero fundamentalmente las mujeres posmenopáusicas. El caso es que quiero que entendáis que fundamentalmente si sois una mujer a partir de 40 o 40 y pico años y va acercándose progresivamente a la menopausia es probable que os veáis en esta situación. En situación lo que ocurre es que cada vez los pelos se van afinando más en la zona interparietal y sobre todo suele haber antecedentes familiares tanto de padre como de madre en que han ido perdiendo pelo. Habitualmente el comentario femenino suele ser de las madres no es que yo hija no te preocupes yo solo tengo pelo fino. No no señora usted no tiene pelo fino usted tiene una alopecia androgenética de acuerdo que si fuera un hombre tenía unas entradas vamos como decían por un vídeo como el Santiago Bernabéu. Entonces es algo a tener en cuenta y yo considero que siempre hay que tratarlo porque porque aunque tengas 50 años no es óbvio para que no mejores vale porque si no esa alopecia va a ir creciendo progresivamente y cada vez se va a hacer más el cuero cabelludo y hay casos bastante desafortunados de gente que ha usado muchas tonterías y realmente no ha mejorado. ¿Qué cosas funcionan para la alopecia androgenética posmenopáusica? Es distinta un poquito distinta a la alopecia en premenopáusica y de hecho en mujeres a partir de la menopausia por ejemplo yo ni siquiera pido ninguna analítica hormonal no tiene sentido ya las hormonas tienen un papel mucho menos importante en el sentido de que no va a influenciar mucho que voy a hacer con esas mujeres aunque si tiene el papel en el sentido de que hasta la menopausia evidentemente las mujeres han estado protegidas en cierta manera de la alopecia por los estrógenos pero a partir de la menopausia evidentemente la síntesis de estrógenos fundamentalmente por los ovarios o también por otros órganos baja y eso significa que de forma relativa tienen mayor androgenismo, mayores hormonas masculinas y lo que pasa muchas veces les digo a los pacientes que es como que pasan a ser y no es cierto del todo pero para que lo entiendan que pasan a ser como hormonalmente como hombres y si tienen esa base genética de la alopecia androgenética pues empeorará y de hecho han tenido la suerte de ser mujeres y haber estado protegidas durante mucho tiempo digamos ya la alopecia androgenética o al menos haberla retrasado o que sea de menos impacto que funciona fundamentalmente está minoxidil tanto tópico como pastillas finasterida, utasterida, espinolactona, acetato de ciproterona y bicalutamida. Esos son un poquito las armas que funcionan en mujeres con alopecia androgenética a partir de la posmenopausia. Todos estos fármacos salvando minoxidil tópico y ni siquiera a todas concentraciones son usos fuera de indicación, es decir en las mujeres desafortunadamente o no se plantean ensayos o no interesa de acuerdo bueno investigar y que salgan patentes y prescripciones e indicaciones de estos fármacos. Eso es que significa que como son usos fuera de indicación, son usos compasivos, vuestro médico puede decidir que no os pone ese tratamiento porque considera que los regros beneficios u otras variables no se cumplen en vuestro caso. El único problema de la mayor parte de los fármacos que se utilizan para hacer crecer el pelo es que no son compatibles durante el embarazo y que pasan a posmenopausia, pues que no hay embarazo posible, con lo cual no hay ningún problema. Es algo que siempre explico a los pacientes para que se les quita un poquito las inquietudes y simplemente con eso ya estamos bastante cubiertos. En mi opinión el minoxidil en pastillas es claramente la mejor pastilla en mujeres posmenopáusicas. Evidentemente, a ver, una mujer de 80-90 años que a lo mejor tiene muchos problemas cardiovasculares, pues a lo mejor no es la mejor fármaco, pero en mujeres más jóvenes, por supuesto que sí. Además, sí que es algo interesante, que me impresiono que esto todavía no está publicado, probablemente lo publicaré, yo creo que en mujeres posmenopáusicas el exceso de vello, que a lo mejor pudiera ocurrir en dosis altas de mioxid oral, es menos frecuente que ocurra. ¿El minoxidil tópico funciona? Sí, claro que funciona, lo que pasa que es que la evidencia actual y un poquito también nuestra experiencia, por lo menos mi experiencia, es que el minoxidil en pastillas gana de calle en efectividad al minoxidil tópico. Y además, un tema con las mujeres es que tienen el pelo largo habitualmente y se lavan muy poco el pelo, menos el pelo que los hombres. ¿Qué significa eso? Que todo lo que podamos hacer, o todo lo que yo puedo hacer para que se use, que usen el menor número de productos tópicos en el cuero que ha habido, me lo van a agradecer mucho, porque si no, su pelo se lo va a ensuciar. Además, tened en cuenta que también hay muchas mujeres a partir de 60, 70 años, que a lo mejor van a la peluquería una vez a la semana o una vez a dos semanas a lavarse el pelo y el resto de días no se lo lavan, con lo cual, que utilicen un producto tópico, pues el actualmente es poco compatible con su vida y por eso muchas veces prefieren pastillas. Por debajo en eficacia de minoxidil en pastillas, quizá yo situaría, aunque esto es discutible, finastería 5 miligramos, que no uno. Un error común es poner a las mujeres misma dosis que a los hombres. No funciona así. Sabemos que dosis de crecer el pelo en los hombres, dosis de un miligramo de finasterida, por ejemplo, en mujeres no hace nada. Mínimo necesitan 2.5 o 5 miligramos, o eso, o utastería 0.5 miligramos todos los días. No es tan potente como minoxidoral, pero algo hace. El problema es que tiene, en mi opinión, retarda bastante. O sea, a lo mejor no veo cambios hasta los 8, 9, 10 meses, mientras que en hombres es muchísimo más rápido. Otras pastillas como espironactona, bicalutamida o aceto de ciproterona, generalmente es verdad que suelo ponerlos si están más cercanos a los 50, 55, 60 años. ¿Por qué? Porque, bueno, pienso que todavía queda algún remedio hormonal, de que a lo mejor me interesa actuar a nivel de hormonas masculinas y me interesa bajar esas hormonas masculinas con estos fármacos que son fundamentalmente antiandrógenos. La espironactona, el aceto de ciproterona y la bicalutamida. A partir, yo diría, de 60 años ya la alopecia se vuelve bastante involutiva, como ocurre en los hombres. Significa que ya hay que actuar por otras vías distintas y por eso el minoxidil, por eso su actuación a través de la vía Wint-Betacatenina, me parece, yo creo que la mejor elección en concreto, aunque según su forma indicación, el minoxidil oral. Otros tratamientos, por ejemplo, infiltraciones de algunos fármacos o plasma que con plaquetas. Bueno, a ver, hay artículos y hay estudios a favor y en contra. Mi experiencia a veces es un poquito discordante. Siempre me gusta que el paciente tenga al menos tratamiento sistémico en pastillas, porque yo creo que tiene más evidencia y la experiencia nos indica que es lo que más funciona. Pero bueno, a veces se puede complementar con algún tipo de tratamiento intralisional, es decir, pinchando, ¿de acuerdo? Generalmente el pronóstico de la alopecia meropósica no es malo en el sentido de que habitualmente estas pacientes tienen la ventaja de no ser jóvenes, ¿vale? En el sentido de que su alopecia, aunque va progresando, si no se hace nada, es más lenta que evidentemente una chica de 20-25 años que tiene una alopecia galopante. Eso significa también que nos podemos permitir incluso usar dosis más bajitas o que a lo mejor no tengamos tanta prisa con los tratamientos. Y algo que suele ocurrir es que yo curiosamente, no sé, otros compañeros tendrán otra experiencia, pero mi experiencia es que yo trasplanto mucho más mujeres posmenopáusicas que mujeres premenopáusicas. ¿Por qué? Las mujeres posmenopáusicas, la verdad, es que el trasplante yo creo que es bastante agradecido, en el sentido de que incluso, por planificar, no utilizar tanta medicación o mucho menos y digamos que el pelo se mantiene bastante bien. Y al final con el trasplante lo dejamos todo finquidado. Así que eso es algo a tener en cuenta, ¿vale? No olvidéis que las mujeres, por supuesto, que se pueden trasplantar también. Así que bueno, espero haber hecho una especie de recuerdo de todas estas cosas en mujeres posmenopáusicas. Por favor, no desfallezcáis, tened que tener en cuenta que sí se puede mejorar, no porque seáis mujeres y tenéis más 50 años no significa que las cosas no vayan a funcionar. Buscad a aquel médico que os vaya a entender y os voy a poner el tratamiento. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de Escuela de Alopecia. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!